Los servicios de inteligencia estadounidenses creen que Corea del Norte podría estar construyendo nuevos misiles de largo alcance. Imágenes tomadas por satélite muestran actividad en las instalaciones de Sanundong, la planta en la que se fabricó el misil balístico intercontinental capaz de llegar a Estados Unidos. Según las imágenes, el régimen norcoreano estaría trabajando en la construcción de uno o dos misiles de este tipo. Los expertos, aunque no confirman la filtración de la información, sí que ven muestras de movimiento regular en la fábrica. En su histórico encuentro hace unas semanas en Singapur, el líder norcoreano Kim Jong-un se comprometió con Donald Trump a la desnuclearización de la península coreana, al igual que hizo con el gobierno surcoreano. El presidente estadounidense aseguró convencido que Corea del Norte ya no era una amenaza nuclear.